Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar respecto de los funcionarios públicos. Soy Rubén Flores Dabkevicius. Seguiremos con estos tutoriales respecto de temas fundamentales del derecho público. Como tutoriales son breves, concisos y concretos, y no son extensos. Por definición. Hoy vamos a hablar especialmente de la definición de funcionario público, de los principios, etc. Hemos siempre sostenido un concepto amplio de funcionario, agente o empleado público. Eso es así porque en nuestro derecho no se establece específicamente qué es un funcionario público o qué se entiende por funcionario público en forma general. Por tanto, definimos al funcionario público como la persona física que ejerce función pública en el Estado. Ejerce función pública en el Estado. La función pública es la actividad jurídica y material que compete realizar a los órganos y funcionarios ejerciendo el poder étatico soberano. Eso es función pública. Y los funcionarios ejercen función pública. Comprende, por tal motivo, todas las funciones jurídicas del Estado y todos los cometidos estatales. Diversas normas han definido específicamente funcionarios públicos. Así lo ha hecho el Código Penal para su aplicabilidad y configuración de delitos. También el Estatuto del Funcionario, etc. Existen diversas clases de funcionarios públicos. Así, por ejemplo, los militares, los civiles, los diplomáticos, los de carrera, los presupuestados, los funcionarios de particular confianza de los funcionarios políticos. Funcionarios de carrera, funcionarios políticos, funcionarios de particular confianza. Estos cesan, los funcionarios políticos cesan, según las elecciones o la forma de designación. Y los funcionarios de particular confianza cesan cuando esa confianza se pierde. Naturalmente, por ejemplo, porque cambia el funcionario político. Es decir, evidentemente, si el presidente de la República cambia, es otro, es elegido otro presidente, evidentemente los ministros seguramente serán otros, porque son funcionarios de su confianza. En ese sentido, entonces, nuestra Constitución, a su vez, nos habla de funcionarios presupuestados y funcionarios contratados. Estos son funcionarios que no son, los funcionarios presupuestados no son funcionarios políticos ni de particular confianza y los contratados generalmente tampoco lo son, aunque se puede contratar un funcionario de particular confianza. Así, por ejemplo, existen también otras especies de personas que ejercen función pública. Recuerden la definición que acabo de dar de función pública. Existen otras personas que ejercen función pública sin ser funcionarios públicos. Por ejemplo, los becarios, los pasantes, los que ejercen o contrataron en arrendamiento de obra. Cuando una persona comienza a ser funcionario público, se establece lo que se llama la relación funcional. Entre el funcionario público y el Estado existe una relación funcional. Esta relación funcional comprende una serie de derechos, obligaciones y garantías para el funcionario público y para el Estado. Una garantía típica para el funcionario público es la necesidad de un procedimiento disciplinario si existe la posible comisión de una falta administrativa. Los derechos son amplísimos. Derecho al cargo, si es presupuestado, a la remuneración, a la licencia, etc. Y las obligaciones esencialmente son cumplir la tarea. Pero esto da para otro video, para detenernos y analizarlo en otro video. Los principios aplicables a la función pública, a los funcionarios públicos, son los siguientes. En primer lugar, la imparcialidad surge de la Constitución. Está establecido en la Ley 19.121, en el artículo 3 también del Decreto 500 barra 91. Bueno, principio de imparcialidad, de servicio al público. El funcionario existe para servir al público. El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, visitando la Constitución de la República. Por otra parte, otros principios de la función pública son la dedicación exclusiva, la eficiencia, eficacia y probidad de hacer probo a un funcionario público y no incurrir en actos de corrupción. El estatuto del funcionario público, que puede dividirse en estatuto en sentido material y en sentido formal, temas que también analizaremos en otro momento, generalmente comprende entonces su ámbito de aplicación, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, cómo se selecciona el personal, estos son elementos típicos del estatuto del funcionario, cuáles son los requisitos justamente para el ingreso, cómo se capacitan los funcionarios, los escalafones, las remuneraciones, las tareas, las obligaciones, las prohibiciones, lo que no puede hacer un funcionario público. las incompatibilidades, es decir, ocupar, por ejemplo, el cargo de senador y representante al mismo tiempo es imposible, eso es una incompatibilidad, los recursos administrativos correspondientes, cuándo se efectiviza definitivamente la relación funcional, es decir, cuándo ingresa el funcionario público, esto se hace con la toma de posesión del cargo. En este video, entonces, hemos definido funcionario público, hemos hablado de la relación funcional, hemos hablado de la función pública, hemos hablado de lo que establece el estatuto del funcionario público, y en próximas entregas nos detendremos a observar los derechos, las obligaciones, las garantías, aunque ya existen videos en ese sentido respecto de las garantías, así el procedimiento disciplinario está en este canal analizado extensamente, los requisitos para ingresar, etc. Si este video introductorio te pareció lo suficientemente informativo, te sugiero que le des me gusta y te suscribas al canal. Te deseo una excelente jornada y nos encontramos en la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!